Tuzpan de Rodríguez Cano, comúnmente llamada Tuzpan, es una ciudad y puerto del norte del Estado Mexicano de Veracruz, en la región conocida como La Huasteca, a 191 kilómetros al sur de Tampico, y 60 kilómetros al norte de Poza Rica y 320 kilómetros de la Ciudad de México. Es cabecera del municipio de Tuzpan. También es conocido como, el puerto de los bellos atardeceres. Aquí podrás encontrar tranquilas playas para disfrutar en familia. Te invitamos a ver el video completo para mostrarte de lo que estoy hablando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!